La Asociación Española contra el Cáncer, aquí en Jerez, en la sede, tiene como tres vías de intervención. La primera es la misión de apoyo y acompañamiento a pacientes y familiares, donde entran todos los servicios profesionales gratuitos que le prestamos a las familias y a los propios pacientes. Luego tenemos otra segunda vía, que es la de prevención y promoción de la salud, que incluye todas las actividades más dirigidas a la prevención del cáncer. Y la tercera línea de actuación, que es la de recaudar fondos para investigación, que de todo lo que se recauda, un porcentaje anual va exclusivamente para proyectos de investigación. En nuestra sede, en el año 2021, atendimos a más de 100 personas, entre personas afectadas, directas, y personas familiares, que también atendemos, tanto en apoyo psicológico como en apoyo económico, que realizamos. Y además atendemos a la población que está ingresada en el Hospital de Jerez. Tenemos una profesional in situ, que es su puesto de trabajo, que lo que realiza es ese apoyo y ese acompañamiento y la derivación oportuna a los profesionales que requieran de los pacientes que asisten regularmente al hospital. Atendemos a Jerez Ciudad y alrededores a la Campiña. Viene muchísima gente, sobre todo de la sierra, que no tiene otros apoyos, a nivel de atención psicológica o de atención social, y fisioterapeuta, que son los tres servicios profesionales que tenemos, son esos tres, asistencia psicológica, fisioterapia y trabajadora social, que hace informes de valoración y gestiona ayudas económicas. Y atendemos a mucha gente de la sierra, de Villamartín, de Medina, en fin, de la sierra sobre todo. San José del Valle, de esa zona, la Barca de la Florida, o sea, Jerez, Pedanías y sierra sobre todo. Una de las características es que atiende a toda la población oncológica con independencia del tipo de diagnóstico o del tipo de cáncer que padezca, incluidas también las leucemias. Por incidencia, el cáncer con más incidencia es el cáncer de colon, o sea, unida a la población masculina y femenina. Luego, segregado por sexos, sí que el cáncer de mama le sigue de cerca al de colon, pero con muy poquita diferencia del cáncer de próstata que afecta a la población masculina. Entonces, bueno, el colon es el más representativo y mama y próstata por detrás del de colon, segregados por sexos. Y luego, en la población infantil, sí que es verdad que el diagnóstico más común son las leucemias, diferentes tipos de leucemias. Hoy en día ya parece, ¿no?, como que sí que la gente está más preparada para oír que esto puede suceder, porque es verdad que ha habido mucha información en los últimos años y, bueno, porque la incidencia del cáncer es altísima y continúa siendo mayor cada año. Es decir, cada año hay más diagnósticos. Es verdad que ha mejorado la calidad de vida de la gente y se ha logrado, a través de la investigación, cronificar en muchos casos ciertos diagnósticos, pero cada vez hay más. Entonces, pero en cualquier caso, un diagnóstico de cáncer paraliza, paraliza emocionalmente, paraliza socialmente, paraliza laboralmente y, bueno, espiritualmente también en el sentido o en tanto en cuanto conecta con el miedo a la muerte en cualquier caso, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que realizamos, ¿no?, desde la asociación, tanto en el hospital, en una intervención de primer impacto, ¿no?, que se le llama cuando o bien las familias reciben un diagnóstico de su hijo o de su hija, como cuando son personas adultas, es esta primera acogida que implica sostener y validar todas esas emociones de miedo, de angustia y de bloqueo, que es lo más habitual, ¿no?, y hacer un acompañamiento de lo que viene siendo encajar o ir integrando y digiriendo el diagnóstico. Esos primeros semanas, porque puede durar hasta un par de meses, es como el aceptar, ¿no?, y integrar en tu día a día, que ahora mismo vas a vivir otra etapa distinta, es lo que solemos hacer en primera instancia y luego ya como un acompañamiento más relacionado con las diferentes etapas por las que pasa una persona en fase de tratamiento y de ayuda en función también de la sintomatología que vaya presentando, porque hay gente que sí que presenta más síntomas ansiosos-depresivos y otra gente que no, que con independencia de que sea una etapa dura, pero va requiriendo a lo mejor menos apoyo profesional, entonces, bueno, nos vamos adaptando. Tenemos, por un lado, las campañas de prevención, que le llamamos, que son campañas informativas, que suelen estar relacionadas con efemérides concretas, ¿no?, Día Mundial contra el Cáncer, que fue el pasado viernes 4, Día Mundial contra el Cáncer de Colon, el Día Mundial sin Tabaco y el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, son como efemérides alrededor de las cuales se aprovecha para lanzar mensajes de prevención a la sociedad. ¿Cuáles son las técnicas de detección precoz que debe la población de riesgo tener en cuenta para lograr que haya cada vez diagnósticos más precoces y que hábitos saludables, como por ejemplo el tema del tabaquismo, son importantes tener en cuenta para favorecer que con nuestros hábitos no favorezcamos un diagnóstico de cáncer. También realizamos rutas saludables desde el año pasado, que lo que tratan es de incorporar el hábito de caminar y de hacer un mínimo de ejercicio físico en aquellas personas que no lo tienen incorporado y aquí desde la sede, dos días a la semana, durante horita y media, una persona voluntaria acompaña al grupo de participantes que realiza esas rutas saludables, que son rutas urbanas de poca intensidad, de baja intensidad me refiero, pero bueno, que al menos sea rutinario. Y luego hacemos muchos talleres y actividades aquí en sede relacionadas con alimentación saludable, con otros factores de riesgo relacionados con el cáncer, como son el alcoholismo, o sea, el consumo de alcohol y una alimentación no saludable, ¿no? Entonces, entre otras cosas, son como las principales campañas de prevención. Bueno, es verdad que en los últimos años ha evolucionado favorablemente el que las personas acudan a pedir ayuda. Parece que se ha roto la propia Asociación Española contra el Cáncer, hizo una campaña hace unos años que se llamaba Llámalo Cáncer, que precisamente iba dirigida como a romper una lanza a favor de llamar a la enfermedad por su nombre y a que la gente pudiera pedir ayuda sin temor de ser etiquetada como un paciente paliativo, porque no es sinónimo, ¿no? Tener cáncer no significa que seas paciente paliativo. Para eso, eso puede llegar o puede que no llegue. Entonces, sí que ha habido una evolución favorable en que la gente pida ayuda, pero todavía percibimos ese reparo y ese miedo al que aludes. De hecho, hay un muchísimo porcentaje de personas que demandan ayuda a la asociación, pero en nombre de, es decir, los familiares, los hijos o las hijas, o amistades que llaman para decir, oye, que tengo esta persona que le vendría muy bien recibir ayuda psicológica, pero que no quiere, y llamo yo para saber en qué medida podemos ayudarle el entorno, ¿no? O sea, que todavía existe, sí, como cierto respeto y miedo a que parece, ¿no? Cuando el umbral, ¿no?, de la sede formes parte como de un colectivo cuyo futuro ya está como decidido y nada más lejos de la realidad. Luego, cuando participas, ¿no?, de actividades o cuando recibes ayuda descubres que al final el cáncer no deja de ser una etapa, afortunadamente para mucha gente, con un inicio y con un final y que luego después de eso hay mucha supervivencia y mucho aprendizaje, afortunadamente. Pero bueno, hay todavía mucho, nos queda mucho, porque incluso en las campañas de prevención en la calle, cuando repartimos folletos, hay todavía mucha gente que en cuanto que sabe de dónde les estamos hablando, no quieren, ¿no?, y que lanzan frases como, uy, no, esto cuanto más lejos mejor, o no, no, gracias, yo no tengo cáncer, como por no tenerlo, bueno, estuvieras un poco exento a padecerlo. Entonces, bueno, con eso seguimos conviviendo. Físicamente, aquí en Jerez, como bien dices, estamos en la calle Cádiz. Cualquier persona con cualquier tipo de duda, aquí estamos en horario de lunes a viernes por las mañanas y tres tardes en semana. También en el hospital, la segunda planta, frente a traumatología, está nuestro despacho de la asociación con una profesional y un equipo de voluntariado que atiende cualquier duda. Con la asociación se puede acudir bien para pedir ayuda a aquellos quienes la necesiten, bien para hacerse socios y lo que necesitan o lo que quieran colaborar, sea con una ayuda económica, periódica, o bien para hacerse voluntario. O voluntaria que en ese sentido hay un amplio espectro, ¿no? Hay voluntariado hospitalario, hay voluntariado de prevención y promoción de la salud, hay voluntariado de soporte que le llamamos y administrativo, que vienen a hacer tareas de soporte aquí en la sede, y también tenemos un voluntariado específico de ciencias, que le llamamos, que son voluntariado, con un perfil más pedagógico y dirigido también a la infancia y a la adolescencia, que es, a través de experimentos básicos, enseñarnos a los más jóvenes al interés por la investigación y a cómo la investigación salva vidas. Es decir, acercar el tema del cáncer a la gente más joven, no como algo oscuro, dramático y de lo que hay que huir, sino más bien como algo que hay que conocer, porque forma parte de nuestras vidas actualmente, y que además investigándolo y conociéndolo profesionalmente se pueden salvar vidas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas hacemos. En nombre de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Jerez, y especialmente en nombre de quienes puedan disfrutar, de pacientes que puedan disfrutar del partido, queríamos daros las gracias a la Fundación del Jerez por contar con el apoyo vuestro, con la visibilidad que con este gesto se realiza, no solamente a la población oncológica que conmemorábamos el día 4, sino también específicamente a la infantil, que se celebra el día 15 de febrero, porque en medio, como decíamos, esta labor que hacemos no sería posible sin los apoyos de instituciones, administraciones y colectivos que ayuden a visibilizar que esto existe, y porque, como decíamos, dentro de que esto es una etapa, el cáncer es una etapa dura y compleja, y con mucho miedo también se sigue viviendo y se sigue disfrutando de las cosas, y el deporte es una de ellas, que se sigue disfrutando, y del fútbol en particular, a los aficionados y aficionadas, da igual el momento de tu vida que estés pasando, que te emociona y te conmueve, ver a tu equipo y disfrutar del deporte, y ahí trataremos de que estén el mayor número de pacientes posible para conectar con el equipo, con la afición, y con que vibren y continúen haciéndolo, gracias a iniciativas como la vuestra, aunque estén luchando contra el cáncer.